Nuestro trabajo es proteger la verdad para que nuestros hijos no vivan lo que nosotros vivimos. Ven al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. La Memoria y los Derechos Humanos 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 Y los Derechos Humanos La Memoria y los Derechos Humanos Miren cómo se olvidan que son mortales. La Memoria y los Derechos Humanos 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 fue porque antes este sentimiento de querer pertenecer a algo o querer tener la compañía de alguien era mucho más fuerte porque como dije antes, tuve muchos problemas de autoestima en mi crecimiento de partida pesaba mucho más de lo que tenía que pesar y eso para mí siempre fue un tema entonces igual me traumó un poquito y cuando me sentía gordo, de repente cuando me miro al espejo siento que a veces eso es distinto cuando estás con alguien pero las aplicaciones de CityWall me han dado muy buenos amigos que conozco de la nada y nos juntábamos y eso pero nunca me ha dado esa persona como que fuera más que un amigo sí, un muy buen amigo a eso voy tú hace una semana hablaste de un muchacho ah, sí, Kevin ¿y cómo creaste que era vecino? porque Grindr te da la distancia entre la otra persona y tú entonces si están a 24 metros, tú sabís que es vecino ¿estaban a 24 metros? ¿qué onda con él? bueno, a Kevin lo conocí un día por Grindr y bueno al principio como que yo quería algo más con él pero después me fui dando cuenta que es una excelente persona entonces somos muy amigos es que sí, pero no puedo evitar verlo como algo más cachay claro ¿te atrae? sí, mucho ¡Gracias! ¡Vamos! Me sentí solo de repente por el tema de las amistades Porque, o sea, los amigos sí quedaron en Venezuela Y como que se me complicó el tema de hacer amigos muchísimo Después conocí la aplicación Y... pero mucho después, en realidad Entonces es como que recurriste como a la aplicación Como, ah, mira, como conociste como conmigo Sí, claro, como, claro, exacto De repente, y que estén cerca igual Porque qué mejor un amigo a un lado, un vecino, una cosa así Y le diga, vecino, vamos a, no sé, a la plaza Vamos a comernos un helado, vamos A que esté más lejos De repente yo creo que en Octavio sí hubo atracción Y en mí, no mucho pues porque... no sé, no es mi estilo de chico No es mi estilo de chico y decía como que ya, bueno, pero sí puede ser una amistad igual Y desde el instante que nos vimos, yo le dejé muy claro a él como que ya, una amistad Porque es una amistad y como que... no le decía por qué también Porque tampoco quería sentirle incomodidad Y le decía como que... y él lo entendió perfectamente desde un principio Al principio sí como que él intentó, oh, eres súper lindo, me encantaba O sea, como entrar en el coqueteo y le dije, hey, es una amistad Le dije así como que... y quedó todo muy claro Y por eso creo que aún seguimos siendo amigos Una vez salimos... de hecho esto fue hace como dos semanas Salimos a andar en... en la plaza de Maipú Hay gente... hay unas personas que riendan una bicicleta Y nos... salimos a andar en bicicleta doble Ay, sí, lo he visto en bicicleta Sí, y... y me reí mucho porque nunca en mi vida había... o sea, mucho tiempo conocía a ese Y él nunca en su vida lo había hecho en Venezuela Entonces él dijo, ya, subámonos Y nos fuimos en uno y estuvimos media hora andando así ¡Gracias! 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 Cuando niño me dijiste Que los muertos nos visitaban en forma de mariposa Que su alma se materializaba Y se aparecían de repente El otro día soñé con la abuela Soñé que bailábamos un vals Ella se veía feliz Ella se veía feliz Me miraba esbozando una sonrisa Y yo la tomaba de las manos y nos movíamos en compases circulares imaginarios La última carta que te escribí fue en abril de 2015 En ese entonces Te conté que me iba de viaje Que necesitaba un cambio de aire Después de tu funeral Encontré la carta entre tus cosas La abrí para leerla Pero al ver la primera línea Me invadió el pudor La doblé Y la guardé Cuando ya no estabas Intenté cuidar tus plantas Intenté regarlas y mantenerlas vivas Pero me fue imposible Julieta y Lucas Me ayudaban a regarlas Al tiempo Me devolví a Santiago Y los niños me contaron Que las últimas plantas se habían marchitado Antes que declararan la pandemia en el 2020 Fortuitamente empezaron a llegar algunas plantas a mi casa Algunas eran regalos de amigos y compañeros de trabajo Y otras iban llegando después de mis visitas al vivero de San Pablo con bandera Gracias por ver el video Mi memoria me transporta a un lugar atemporal y cálido En donde el virus no existe Y estamos tú y yo jugando a las escondidas entre las hileras de porotos En donde recogemos piedras Y las pintamos para adornar el jardín En nuestro jardín hay un arbusto de camellias Corazones de marías y begonias Y un árbol de bugambilias Que nos da sombra en verano Con el virus llegaron las mascarillas No nos permiten salir de la casa sin un permiso digital que llevamos en nuestros celulares Y nos controlan en los lugares a donde vamos No podemos ver a los amigos ni a la familia Ahora trabajo desde casa La vida ha estado muy trastocada estos últimos meses En el 2020 alcancé a visitar a mis hermanas y vi a los niños Están muy grandes Sobre todo Julieta Lucas ya cambió todos sus dientes Y la pequeña estaba recién nacida Le pusieron tu nombre En general Los días pasan muy lentos Y la incertidumbre es grande Me cuesta despertarme Y ponerme en sintonía con el trabajo En la televisión y en la radio Dicen los conteos de contagiados y muertos a diario Aunque ya dejé de verlos y escucharlos por salud mental De a poco he ido recobrando la seguridad de antes Y he salido tímidamente a la calle para conseguir lo esencial Con tanto encierro y ansiedad Subí de peso Y no me sentía bien Me hice exámenes de orina y de sangre Y le mencioné a la doctora lo de tu diabetes Y la de la abuela Me di una orden para el examen de la curva de glucosa Nunca me la había hecho antes Te dan una botella naranja muy dulce Y te toman una muestra de sangre cada una hora La nutricionista me dio un plan de alimentación Bajó en carbohidratos Y me dijo que hiciera ejercicio Retomé la bicicleta Y bajé algunos kilos Estoy comiendo mejor Aunque no me queda mucho tiempo para cocinar Aún así Estoy bien Trato de mantenerme ocupado Para que el día se pase más rápido El encierro obligado no pese tanto Estoy bien No 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Lamentamos como siempre el fallecimiento de tantos compatriotas Nos produce dolor, mucho dolor Lo sentimos por ellos y también lo sentimos por sus familiares Y los acompañamos en este dolor Una tremenda pandemia nos arrancó de nuestro mundo aula, de cuerpo presente De tiza, de pizarrón, de recreo, de ruido, de alumnos Y nos obligó a una continuidad pedagógica desde nuestra casa Con lo que teníamos, sin estar preparados sobre todo Con herramientas que nos dieron los directivos Que buscaste en Youtube, en Facebook Haciendo lo que podías Y esto generó en casi todo frustraciones Miedos, errores Mucha ansiedad ¿Qué? ¿Vamos a poner en la conclusión? Lo siento, se me olvidó Ah, pero se me ha dejado mejor tú Ah, ya, ok Tantos sentimientos frustrados Como admirar la libertad estando encerrados O sentir nuestros espacios limitados ¿La desesperación provocaría otra pandemia si de ellas estamos contagiados? ¿La desesperación provocaría otra pandemia si de ellas estamos contagiados? No sé, ¿en qué momento del día estoy más gastada? Pensando en que de nuevo se consumió mi día en la pantalla Oye, ¿te gustó lo de la verdad de teoría? ¿Qué? 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 ¿Entra? ¿Qué? ¿Entra? ¿Cómo? ¿Date dónde? ¿Date la primera verdad? ¿Cómo? ¿Cómo va? ¿Verdad? ¿Cómo va? ¿Se trata de 76? ¿Cuántos? ¿La base de datos? Sería 76 Y habría que ver así como cuántas mujeres Pero creo que eso le va a tirar el programa Que faltaría Y así me di cuenta Y así me di cuenta Quise empezar a disfrutar la vida justo en el momento equivocado. O comencé a valorarla en este encierro inesperado. Y ya está listo en este encierro. ¡Gracias! 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 El que persigue dos liebes, ninguna consigue. El que no persigue, tampoco. El que persigue una, tampoco. La lieve nunca existió. En el Océano Pacífico, se está Pacífico. Aunque no necesitas una isla para hacer un aufeo. ¿Sabías que una vez proveer algodón de azúcar? Aunque no era algodón y no tenía azúcar. ¿Que a qué sabía? Apoyo. Hay unos molinos, pero estaban flotando en un mar de tarabas. Con la vuelta cada vez que parpadee tulipanes. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes. ¡Gracias. La guardia de tuyedas. Está en el baile de tuyedas. El baile del tuyedas. El baile del tuyedas. El baile del tuyedas. El baile del tuyedas. El que la sigue la consigue El que la sigue la consigue El que la sigue la consigue ¿Así está bien? ¿Cómo lo quieres? ¿Cómo quieres que no lea? ¿No? ¿Te pareces a la palabra vagabundo? ¿Te parezco un vagabundo? No, no me refiero al concepto, sino a la palabra ¿Cómo así? Tú sabes Va Ga Pun Do ¿Entiendes? ¿Entiendes? No, 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 no. El presidente primero que es un vendedor, es un especulador económico. Gracias por ver el video. Estamos en el viajeboard. contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún tipo, incluso cuando se indica pérdidas de vidas humanas, que está dispuesto a llevar a nuestros hospitales, nuestras estaciones de metro, a nuestros supermercados y a nada, con el único propósito de producir el mayor daño posible. A todos los chilenos, ellos están en guerra contra todos los chilenos de buena voluntad que queremos vivir en democracia, con libertad y en paz. Los chilenos, los militares, llegaron todos juntos y empezaron a, ellos entraron, golpearon a alguna gente y ellos cerraron, cerraron las puertas, habiendo gente adentro, gente afuera gritaba, gente afuera diciendo, escuchando de grito de gente que se estaba quemando. ¡Gracias! 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 Y los carabineros reaccionaron muy rápido y muy desproporcionado, lanzando lacrimógenas y disparando a la multitud. Y uno de esos perdigones me impactó la cara. La verdad tengo más rabia que miedo, más odio y pena. Y es contra esas personas las que están allá afuera, disparando, mutilando a la gente, torturando. No sé quién fue la persona que me disparó, porque iba yo corriendo y me dispararon por la espalda, en la cabeza. No se entiende el grado de violencia que actuaron contra mi persona, solo por andar con una cámara. ¡Gracias! Un Chile mejor, un Chile que puede, con los recursos que tiene, y bien administrado podemos llegar a ser una sociedad un poco más equilibrada, más justa, más solidaria. Hay que seguir. Y tenemos que protestar hasta que las autoridades legítimamente elegidas se den cuenta que hay que cambiar. Pero es una lucha proletaria. Somos todos nosotros, todos. Porque todos tenemos que matar este sistema culiado neoliberal que implantaron acá, que nos hizo cagar. Y lo que conmemoramos es precisamente eso, una reivindicación de lo que estamos haciendo. Hasta el día de hoy, a manos de los hueones de arriba. ¡Gracias! 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 Me confirma la ubicación donde había que ir a buscar al chico Que quiero chacar en un barco bailo, por otro lado, por otro lado ¡Vamos! 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 El paciente es el Gine ¿Es el Gine? ¿Es el Gine? ¡Es el Gine! ¡Vamos! 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 ¡51! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Suscríbete! ¿Estás flackeando delante? ¡Va, va! ¡Aguante compañero! ¡Vamos guache culiado! ¡Aguante, aguante! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Dale, Kulka! ¡Tómalo, bien! ¡Dale, Kulka! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! 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 ¿Quién es? Se desvaneció en plena la media Cuando pasean los guanacos Están gaseando ¡Cuidado, Uy! ¡Aquí si! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Uy! Gracias por ver el video Gracias por ver el video El más hermoso viaje Es la hora de decirte adiós Entro en otro pasaje Nada irá impedir el dolor Hay perdidas pero hay llegadas De nada va a seguir se acabó Te llevo adentro Y nada No puedo pasar al supermercado Así que no te puedo llevar nada Estoy cansada de esta situación Tú sabes que sería mucho más fácil de generar No puedo pasar al supermercado No puedo pasar al supermercado ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 El museo es una escuela Las personas aprenden a comunicarse A hacer conexiones Museo de la memoria y los derechos humanos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Flaco, Carmen, aquí estamos Grabando ahora Y en la primera línea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!